Bueno, el día de hoy la Coordinadora Estatal de la Tarahumara y la Secretaría de Desarrollo Social vienen a entregar un apoyo de Frijol, que nos hicieron un donativo, no un particular, unos estudiantes concretamente, y bueno, se pidió y se solicitó que fuera aquí en esta colonia donde hay 81 familias asentadas, y bueno, siempre solidarios, no la sociedad juarense en esta época, y bueno, con todo gusto, adicionalmente traemos pues la brigada médica para atenderlos en sus malestares, no médicos que pudieran tener, y con todo esto con la intención de que ellos sigan siendo atendidos, destacar aquí a la sociedad juarense, hay muchas asociaciones que están aquí en el comedor comunitario de esta colonia, vienen y los atienden, y bueno, nosotros también, el gobierno del estado, por instrucciones del secretario, bueno, pues lo seguimos haciendo para que ellos puedan tener salud, pero también alimentos, que es muy necesario. ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¡Qué chido! ¿Cómo te levanta fresco? Sí, verdad. ¿Qué hora? ¿Hasta fresco, ah? ¿Hora delloks? ¿Puedes hacerme? What you are, my mother? También tienen sus mamás Que lo que pasan, trabajan ¿No lo quieres, Monique? No ¿Por qué? ¿A poco lo quieres? ¿A poco lo quieres, Pejón, Erippina? No, pero yo quería más tarde Lo quería cocido Carne ¡Oye! ¡Mira la panchiva! ¡Ándale, abogada! Ella fue presidenta, ¿verdad? Gobernadora Gobernadora fue Hola, hola ¿Puedes decirle? Sí, un saludo, mataste ¡Qué milagro! Clemente ¡Ah, aquí estoy yo! Aquí está Clemente ¿Qué es usted? Bien No estoy aquí tanto Usted es para ahí ¡Ah, no! ¿Me matan los nilas? Ah, sí ¿Listo? Gracias Hásele Sí puede Sí, es para que le ayude A ver, déjame leer Sí, porque se va a llegar Sí, es para que le ayude Sí, es para que le ayude Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, qué va a pasar ¡Bogar! La coordinadora te saluda La coordinadora te saluda La coordinadora nos ayuda Es un trámite que hizo Desarrollo social De los lentes No, pues necesitamos verlo allá Allá lo vemos Se me hace que tienen lentes ustedes, ¿no? Lentes Aquí pregúntenos Aquí, aquí hay lentes Pásenle Pásenle ¿Ya te dieron? No ¿No? No ¿Cómo se llama tu papá? ¿Tu papá no se llama? Celso ¿Tú eres el hijo de Celso? Si ¿Tu mamá? Agripina Dile Agripina que venga ¿O ya vino? ¿Ya vino? Ah, ya vino Ya vino Ah, bueno Ah, ya vino Yo te quería carne Salida con el viejo Se quitó el frío No, no está ¡Oh, que arraque! Rosalina ¿Cuándo? 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 ¿Qué son esos? Nos estamos dando 5 kilos De frijoles Gracias ¿Cuándo? 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 No, no, no Es una manchana secada ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿No hemos visto? Yo, usted tampoco ¿Cuándo? ¿Quién me ha pasado? Oiga, ahorita No, no No, 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 no No, no, no Aquí está Yo, yo No, no, no No, no, no Venga ¿Ya? ¿Ya? No, no, no No, no Aquí está Rosalita Vengan con nosotros Para que nos digan ¿Qué falta? ¿Por qué no saben? ¿Quéño? ¿Quéño? Oiga ¿Quéño? Oiga te lo vamos a entregar a ti, te vamos a entregar también 4 barriguitas de fruta seca para hacer mermelada ustedes se pueden ponches con ellos y les traer 2 frutas pueden pagar ándale, gusta tenerlas y nosotros se vayan para entregarlas mi informática gracias gracias mire, como debas? chico múmica la ganta, mira si, gracias y si quieres y es que te opina oigan, muchas gracias por todo oigan, muchas gracias por todo La cerrón machinana ¿Dónde es María Isidoro? Ella es la primera gobernadora Tú me dices, ¿ya? Gracias, gracias Gracias, gracias Son estudiantes, ellos nos los entregaron a estudiantes Y bueno, nosotros partimos por ustedes Pásenle Pásenle Todavía no hay una nota, ¿verdad? Después hacen la nota Gracias 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 Gracias